Ya se vienen las elecciones, así que ponte de pila mi pana, bueno, muy buenas a todos, pocotón de desadaptados, aquí les saludo a tu pana cabeza de gato, que me extrañaban, que me pedían, como que se les estuviera reventando el horto a cada uno de ustedes, y no tienen pelados, tienen machos que los consuelen. Me andan diciendo, oye cabeza de gato, por qué chucha a voto, por qué chucha a voto, y ya pues ñaño, que, 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 que soy tu papá, tu mamá para estar diciéndote que votes, y yo lo que voy a hacer es que voy a ir a las urnas, voy a dibujar un severendo bobo, ñaño, pero una huevaya impresionante, más grande que Tolete de Metropolitano, más grande que la cola de Goku, más grande que la torre Eiffel, mi ñaño, porque todos esos manes que ahí valen tres cantimploras de gabardina, pues, mi ñaño. Pero bueno, ñaño, lo que yo te voy a recomendar, depende, si vas en el día, mi ñaño, tienes que ir bien hidratado para que no te desmayes, te pega tu encebollado, te tomas un juguito de naranja, una colita, mi ñaño, pero pon, pero no te comas el encebollado sin cebolla ni yo que ahí sí te mando a esperar a la recontra casa de la gayborn. De ahí, si vas en la tarde, anda en la tarde, cojudo, porque en la tarde no va nadie, te pegas un palito en la mañana, vas relajado a botar, ñaño, le raspas la nalga a tu pelada y le raspas acá en la urna una huevada, así que ponte de pila, ñaño, que en la tarde vas elegante y relajado, mi ñaño, eso sí, hidratado siempre. Llévate un par de caumales, mamá verga, porque sé que te apesta la trompa, pero como aburro recién nacido, pues, ñaño, déjate de huevada, así que dé tu par de caumales, ponte desodorante porque ya estoy cabreado, ñaño, a hacer cola y me llega un tufo, ñaño, pero a sardina recién nacida, hijueputa, también, que bestia, ñaño, es impresionante. También lleva un menticol, porque ese sol, hijueputa, se trata en las huevas, para que no te haces el orto, lleva menticol, mi ñaño, pero no necesito que te bañes bacanísimo, necesito que te pongas elegante. Y, ñaño, antes de ir, por favor, ándate al baño y siéntate, así no sientas ganas de cagar, ñaño, el culo traiciona, así que, por favor, puja con toda tu fuerza, ñaño, como que fueras a parir, para que no te falle el roquete en plena votación, porque ahí, si, ñaño, nadie te salva, ahí no vas a ir a esos baños, a esos colegios, hijueputa, ñaño, que ni los estadios, hijueputa, tienen semejante baño asqueroso, pues, ñaño, te vas a encontrar ahí una tusa, pero del porte de la nariz de calamardo, pues, qué chuche. Pero, ñaño, yo te veo ahí nomás, ya sabes, cualquier consejo me avisas, ahorita me voy a dar las de loquitas y que está que me espera ahí, pero en bikini, le voy a reventar con la punta y bigote, ñaño, así que, puente pilas, ya sabes, que a ese gato te espera en las 5.67, ¿qué es, mi pana? Mi ñaño, puente pilas, porque voy a regalar bonos, playstation 5 y mil dólares en efectivo a todas las personas que se registren con mi link en la trivet, la casa de apuestas más bacán del Ecuador, ya sabes, así que, puente pilas, 100% seguro, no te toma ni un minuto registrarte y ya participas en este sorteo de fin de mes, así que, puente pilas, hijueputa, ¿qué es? ¡Gracias!